bienvenidos chicos al apartado de manualidades hoy vamos a hacer una manualidad muy sencillita os va a encantar ya lo veréis vamos a empezar de acuerdo primeramente necesitamos cubrir nuestro espacio de trabajo para que no ensuciemos nuestra mesa nuestro escritorio de acuerdo necesitamos pintura acrílica puedes yo he elegido el rojo pero puede ser rojo azul amarillo de acuerdo necesitamos una esponjita para la pintura una brochita para poner los diferentes colores si queréis mezclar colores no hace falta que sea de un solo color de acuerdo puede ser de un color o varios también necesitamos una película transparente autoadesiva esto es muy importante un bote como el que tengo aquí tijeras lápiz y una cuerda para decoración empezamos chicos lo primero que vamos a hacer es en nuestra película transparente de acuerdo y autoadesiva vamos a dibujar la figura del ángel a ver yo no soy una experta dibujando de acuerdo y no pasa nada si necesitamos ayuda pedimos a nuestros familiares a nuestros padres hermanos de acuerdo o podéis copiarlo de internet y hacemos la forma de un ángel muy sencillito no hace falta que que sea aquí un dibujo artístico pero vamos a intentar hacerlo bien yo ya lo tengo mirad cómo ha quedado chicos veis un ángel muy muy sencillito el segundo paso que vamos a hacer es recortar lo intentamos recortarlo bien en sobre los bordes recuerdo no hace falta que esté súper perfecto de acuerdo es una amabilidad lo importante es que aprendamos y lo pasemos bien como veis la figura es muy muy sencillita no hace falta que sea hay un ángel súper complicado de acuerdo lo tenemos apartamos lo demás para que no nos entorpezca tenemos nuestra figura del ángel lo siguiente que vamos a hacer es despegar cuesta un poco pero es posible entonces ahora esto lo pegamos en el bote con mucho cuidado para que se pegue bien lo aplastamos de acuerdo para que quede bien pegadito y lo tenemos bueno es transparente no se ve perfectamente pero luego al retirarlo se verá perfecto vamos con la pintura la pintura la sacamos ponemos en un huequito para no ensuciar mucho lo bueno de esta pintura es que no necesita agua de acuerdo y cogemos con la esponja un poquito a poquito y lo vamos pintando todo el bote de acuerdo encima del ángel también que quede bastante que no se vea los huequitos vamos a intentarlo que quede uniforme un truquito es hacer como pequeños golpes para que sea más fácil y más rápido también arriba para que quede todo bonito podemos apoyarlo no pasa nada los últimos retoques y listo chicos una cosa que se me olvidaba tenemos que hacer el fondo del bote de acuerdo para que quede todo uniforme bonito y ahora tenemos que dejarlo secar vamos a ponerlo a secar repasamos que todo esté pintado y listo y listo vamos a esperar que se seque y seguimos bueno chicos ya está seco y yo ya he retirado la película transparente y ha quedado así habéis visto que genial de acuerdo ahora nos queda decorarla un poquito más y para eso he traído unas piedras decorativas a ver no necesariamente tienen que ser piedras decorativas podéis poner arena piedras de acuerdo es para decorar bueno echamos un poquito dentro de nuestro bote ya seco retirado todo porque hacemos esto chicos para que al colocar la vela quede más estable quede más fija no se mueva tanto de acuerdo lo tenemos un poquito más y ahora colocamos la vela vemos que quede bien enterrada que no se mueva de acuerdo y la tenemos lo que producirá es que cuando en la noche apagamos las luces y encendamos la vela se vea en la habitación se vea esta pequeña lamparita de color este de este color tan bonito que es el rojo por último vamos a cortar un poco de cuerda para decorarla podemos hacer lo siguiente ya cortada hacemos como un pequeño nudo un pequeño lacito nudo lo que vosotros queráis bueno yo voy a hacer otro de acuerdo veis como ha quedado ha quedado genial ha quedado la marca de nuestro ángel dibujado ha quedado con nuestro lazo mejor decorado y la vela la tenemos dentro y para que podemos utilizar esta pequeña lámpara como os he dicho por las noches podemos ponerla y queda ese color rojo bonito o también podemos regalárselo a alguien como a nuestros familiares, amigos me ha encantado esta manualidad espero que la podáis hacer y